La senadora Silvia de Pérez asegura que la Nación no dejó caer ningún programa de enseñanza y que solo se cambió la metodología. Esta afirmación lo hizo a partir de dichos del Ministro de Educación de la provincia, que aseguró que de ahora en más los programas de alfabetización que fueron abandonados por el Gobierno Nacional estarán a cargo de la provincia. Esto es una mentira del Gobierno Provincial. Lo que se ha hecho desde la Nación es todo lo contrario. No hay ningún programa que se haya desfinanciado. Lo que sí se hizo es cambiar la metodología. La Nación ahora envía los fondos y deja que sean las provincias las que determinen cuáles son los programas en los cuales se van a utilizar. Por eso es que si ustedes leen lo que dice el Ministro de Educación, él dice que la provincia va a decidir porque es la que tiene que decidir. O sea que cuando le dan autonomía, cuando se respetan realmente las autonomías provinciales que son las que tienen que definir en este caso qué programas son los que quieren aplicar pero se siguen mandando los fondos, lamentablemente se desfigura la información y se dicen estas cosas.